Vamos ahora a Nahua, en donde dos resultaron heridos tras hacer contacto con un cable de alta tensión y un hombre murió. Esto pasó en el distrito municipal de Arroyo, al medio del municipio de Nahua. Según informaciones, la tragedia pasó cuando los tres hombres iban a bordo de una camioneta cargando palos de piñón. En el camino se encontraron con el cable que no estaba a la altura que correspondía, por lo que hicieron el contacto. El hoyo exiso fue identificado como José Manuel García Rosario, lo conocían como NEIAIL, mientras que Nelson López recibió quemaduras de primer grado en su cuerpo y Nelson Reyes recibió quemaduras de tercer grado. Tuvo que ser transferido a Santo Domingo a un centro de salud debido a su gravedad.